Su nombre sea toda gloria, toda honra, toda alabanza Usted que está allí en su hogar, levante sus manos, adore a Dios Es cierto, gloria a Dios, aleluya, que estamos disfrutando de esta convención de manera diferente Pero cierto también es que donde está, aleluya, el Espíritu de Dios También hay libertad y usted lo puede adorar en su hogar Usted lo puede adorar, aleluya, con su dispositivo Usted lo puede adorar desde cualquier plataforma Dios es real y Dios es poderoso Vamos a alabarle con gozo y con alabanza también, aleluya Su nombre sea la gloria Alaba a lo que está vivo, aleluya Gracias Jesús Permita que el Espíritu Santo te llene Te ministre en esta hora, aleluya Como un viento recio soplo en Pentecostés Como un viento recio soplo en Pentecostés Así es al Espíritu Santo soplando otra vez Así es al Espíritu Santo soplando otra vez Como un viento recio soplo en Pentecostés Como un viento recio soplo en Pentecostés Así es al Espíritu Santo soplando otra vez Así es al Espíritu Santo soplando otra vez Y lléname de fuego soplando en Pentecostés Como un viento recio soplo en Pentecostés Como un viento recio soplo en Pentecostés Así es al Espíritu Santo soplando otra vez Así es al Espíritu Santo soplando otra vez Aleluya 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 que soplas tu vida Y lléname después Sopla Espíritu Santo sopla Espíritu Santo sopla Espíritu Santo Que lléname después Sopla Espíritu Santo 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 sopla Que soplen Pentecostés Como un viento recio soplando en Pentecostés Que soplen Pentecostés Aleluya Aleluya Espíritu Santo sopla Espíritu Santo sopla Espíritu Santo sopla Espíritu Santo sopla y 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